Ay, no, Margot, venga, venga. Venga, yo le cuento que imagínese que el otro día me encontré con la Miriam, con la de la panadería de aquí, aquí nomasito. Y me va contando así como privadamente que al hijo, al Jason, ese que anda así con esas uñas todas pentadas y eso, lo van a mandar a una terapia de distracción. Ay, boleto, una terapia de conversión. Y yo sí le estoy diciendo, ¿una terapia de qué? Y entonces la Miriam me va diciendo que, que dice que no diga duro, que porque eso también lo llaman es el coaching espiritual o algo así, o sanación del alma, pero que es lo mismo como para no decir terapia de conversión, que porque imagínese que el soledadio... Y yo sí le dije a la Miriam, no, mi hijitica, pues, ¿qué noticia? No, 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 si eso en el barrio todo el mundo lo sabe, mi amor, es que a ese niño se le nota desde el vientre de la madre. Y pues la Miriam como que no me creyó de mucho y me va diciendo que es que el pastor, por medio de una IPS que se llama Vivir Decente, van a poner a este muchacho a ayunar, a leer la Biblia, que a echarle agua en la madrugada, a ver si se le salen esos discormonios que tiene dentro y que para que le gusten las mujeres. Y en últimas, pues, para que no sea como tan floripondio, ¿no? Ay, Margo, y a mí eso me pareció como tan raro. Y yo sí le fui diciendo a la Miriam, ay, ¿cómo así? Entonces, si yo llevo al profe Ricky que está como... ¿Será que por fin me va a parar bolas o qué? Y entonces la Miriam, toda indignada, que no, que la terapia era para que específicamente a los hombres que les gustan los hombres, ahora les gusten las mujeres. Y que a las mujeres que les gustan las mujeres, ahora les gusten los hombres. Pero que dice que no podía garantizar que el profe Ricky se podía fijar en una mujer disquetada en años como yo. ¡Ja! Ay, pásenme, más bien el asterisco ese. Y mire, y yo sí le fui respondiendo a la Miriam, y no de ardida, de que me hubiera dicho vieja en la cara. Pero le dije, mire, mifiquita, a ese gato le falta una pata. Porque a mí me pueden quitar la mogolla, el café, me pueden echar agua fría con manguera como hacía mi Santa Madre Alma Bendita, pero a mí nunca, pero nunca me va a gustar la Margot. Y me perdono a la Margot que yo la ponga de ejemplo, ¿no? Yo a usted la quiero, mi amor, yo a usted la respeto. Pero la verdad es que usted se puede poner esa capa de base que se echa y esos rojos que se ponen los cachetes, pero usted nunca, pero nunca me va a despertar la chama del amor que me despierta el profe Ricky. Y eso, usted se puede poner esos calzones color piel tipis baja que se compró esa vez en los tres unicornios, ¿se acuerda que yo la acompañé a comprarlo? Y ni por esas, mi hijitica, ni por esas. ¡Ay, no, mi hijitica! ¡Ay, no, no, no! A mí que me obligaran a darle un beso a usted me daría durísimo. Y la verdad es que a usted tampoco le gustaría así yo sea ancho. Y yo sí le fui diciendo a la Miriam, ay, mi hijitica, ¿usted cree que si al Jairo le dieran cualquier terapia de esas, su arroz con camarones bien cargado, el rompecolchones que llamaba mi tío, o le dieran su buen vaso de borojó, ¿usted cree que él se enamoraría del Pedro, mi hijitica? Pues claro que no, ni por esas, mi amor. Y yo con más veras también le dije a la Miriam, ¿usted qué le hace pensar que a su hijo lo van a cambiar en esos inventos de terapias y esas cosas, si es que a él nunca le han gustado las mujeres? Ole, amiga, date cuenta. Y yo también la puse de ejemplo a ella. Y le dije, o es que qué, si a usted le ofrecieran comprarle todo el pan de su panadería a cambio de que tuviera un romance con una dama, ¿usted lo tendría? Y eso se ofendió toda. Y me dijo que claro, que no, que eso era el colmo. Y yo le dije, pues lo mismo, mi hijitica, lo mismo. Porque es que uno sabe lo que a uno le gusta y porque a uno lo pongan a rezar la Biblia y a aguantar hambre, uno no va a dejar de ser lo que uno es, mi amor. Y pues la verdad, Margot, digo yo, ¿no? Digo yo. Que puede que pase como este artista, Sirut. ¿Se acuerda que en los programas sale diciendo que es ex-homosexual? Y puede que el hombre se esté conteniendo, ¿no? O no, o que esté teniendo romances con otros hombres, ¿no? Pero la verdad es que de aquí a convertirse uno en otra persona así como tan radicalmente, pues yo no sé. Yo sí tengo mis dudas. Y yo sí digo, Margot, ¿sabe qué? Cada loco con su cuento, mi hijita. Cada loco con su cuento. Pero a mí esas famosas terapias de distracción, eso de, ay, eso de conversión, la verdad es que me parece que es una cosa para engañar incautos. Y sobre todo, ¿sabe, papi? Para hacer torturar a esos pobres muchachos. Solo para hacerlos sufrir. Pero, ¿sabe qué, Margot? Lo mejor, pongámonos en modo navideño. El camino que lleva Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió ¡Rapapam pam! ¡Rapapam pam! ¡Gracias!